En esta ocasión se cumplan las expectativas y que ellos cumplan los compromisos. La verdad es que es una elección intermedia que provoca poco calor en la sociedad, pero no menos importante. Entonces tendremos que escucharlos y tendremos que participar, es muy importante ir a participar con el voto. ¿Las propuestas de carácter económico, como sea una reforma laboral, una reforma energética, te dejaron satisfecho? Yo la verdad como propuesta sí, pero lo que espero es que se hagan las reformas. Es lo que todos esperamos, que podamos llegar a acuerdos, que podamos generar las reformas necesarias para que con ellas poder generar el desarrollo económico que hace tanta falta a nuestro país y por lo tanto el bienestar social que es el último fino de toda acción de gobierno. Vimos que lo que es la industria de la construcción no fue muy tomada en cuenta por los candidatos o no se hicieron propuestas concretas. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, pues desgraciadamente la industria de la construcción es parte del pilar más importante para este fenómeno económico que se ha venido presentando en el tema de infraestructura y vivienda, pero desgraciadamente no lo escuchamos, pero tampoco hemos visto que las acciones estén resultando, que se estén realmente activando la industria. Hemos tenido grandes dificultades, claro que seguimos trabajando y estamos con el propósito de lograr las metas, pero la verdad está siendo muy difícil. ¿Alguna propuesta que permita?